Un trabajo mancomunado viene realizando la Secretaría de Salud Departamental con los representantes de las diferentes clínicas de Valledupar para contrarrestar la emergencia sanitaria por el COVID-19. Hemos sido muy claros hoy aquí en la reunión con las IPS, nosotros somos unas personas que mantendremos la equidad en cada una de las IPS, hoy son todas las que están dispuestas a trabajar de la mano con el Departamento del Cesar y con la población cesarense, es por eso que le estaremos haciendo una veduría seria, continua a cada uno de esos recursos que lleguen para que puedan ser dirigidos a cada una de las S e IPS del Departamento del Cesar. El Secretario de Salud Departamental Hernán Vaquero indicó que el Gobierno Departamental trabaja en las falencias que aquejan a las IPS y que con el apoyo del Gobierno Nacional mitigarán las dificultades de este importante sector de la salud que está preparado para atender a los pacientes diagnosticados con COVID-19. Bueno, la estrategia es tomar los tiempos que nos viene dando la Nación, hoy sabemos que la Nación está haciendo también un gran esfuerzo para poder tratar de girar recursos a cada uno de los entes territoriales, eso incluye al Departamento del Cesar, recursos que vienen por recobros, por EPS liquidadas, por acciones no PBS, acciones PBS, que hoy se les debe a las instituciones de salud, no solamente privadas sino también públicas. La idea es mediante lo que tenemos nosotros hoy, trabajado en la Oficina de Aseguramiento, articularlo con cada una de las IPS de acuerdo a esas carteras que se tienen y poder girarle en los tiempos estipulados por el Gobierno Nacional esos recursos para que se puedan fortalecer. Bueno, en primer lugar nos parece supremamente importante esta reunión que se ha celebrado con la presencia del Secretario de Salud y de todos ustedes, de las diferentes emisoras radiales de la región, porque hemos podido clarificar muchas inquietudes que teníamos. En primer lugar, la ruta de atención. Para nosotros es muy importante y tenemos muy claro que solamente la unión de diferentes fuerzas es lo que puede darle salida a una situación tan crítica como eso. Ya nosotros tenemos unos escenarios en todo el mundo que es lo que nos está mostrando. Ya nos clarificó el doctor que ellos están organizando una ruta con el sector público, que va a ser la primera puerta de entrada y que va a haber una interrelación con todas las instituciones de IPS privadas del Departamento del Cesar. Acá en esta reunión hoy estamos Clínica del Cesar, Clínica Santo Tomás, Clínica Erasmo, Instituto Cardiovascular del Cesar, Clínica Pediátrica, está la Clínica Buenos Aires. Y hemos podido clarificar muchas inquietudes que teníamos y poder articular, no solamente la red de atención, sino también articular cuál va a ser el compromiso de pago de las EPS hacia nosotros, que exista una veeduría por parte de la Secretaría de Salud para que exista equidad en todo esto, porque todos tenemos igual compromiso, igual responsabilidad. Es importante también la vigilancia sobre las ARL y la responsabilidad que hay en ellas y en nosotros sobre el suministro de todo el material para nuestros médicos. Recibimos muy buenas noticias, por ejemplo, el hecho de que existan los laboratorios que se están enviando a Bogotá, se puedan realizar acá en Valledupar. Eso es algo muy alentador para todos nosotros porque es la forma de hacer un diagnóstico y una intervención mucho más rápido. Otra noticia importante es las rutas de transporte urbano para nuestro personal, que ya comienza a sentir resistencia en la forma de transportarse. Otro aviso muy importante es poder ellos hacer todo su esfuerzo por el flujo de recursos para nosotros poder velar por la integridad de nuestro recurso humano, que es lo más importante para todos nosotros. Bueno, de manera responsable, todos los gerentes de las clínicas aquí presentes, de su propio pecunio, de sus propias finanzas, hemos adquirido elementos de protección para nuestros trabajadores y ya todos los tenemos. Obviamente, esto es una responsabilidad de las administradoras de riesgos profesionales, que son las que tienen que velar por esto. Por el momento, los mensajes del gobierno han sido equívocos, dando la responsabilidad a quien en este sentido. Sin embargo, ya casi todas las clínicas tenemos elementos de protección suficientes y competentes para atender la emergencia. Bueno, después de las primeras noticias que tuvimos que confundieron, agradecemos al secretario de Salud, quien nos ha clarificado cuáles son las rutas de atención en la cual necesariamente tendremos que participar todos y veo de manera muy positiva, así como todos nuestros compañeros de las diferentes clínicas, que se está organizando de una manera muy coherente y responsable la atención que vamos a prestar a toda la ciudadanía del departamento y del municipio. Gracias al liderazgo del señor secretario, pues nos sentimos ya mucho más confiados con todas las acciones que se van tomando y para esto vamos a tener reuniones semanales para ir afinando, porque como él lo ha repetido en varias ocasiones, esta epidemia nos ha tomado a todo el mundo por sorpresa y tenemos que afinar paso a paso cuáles son los diferentes pasos a seguir para poder responder con profesionalismo a toda esta crisis que se nos avecina.